no tocó limpiarle la sangre pegajosa que tenía la otra vez. ¿Sangre pegajosa? Sí, es que hace unos días atropellé un perro callejero. ¿Yo te conté o no? Ah, sí. Este carro está en buen estado. Y con el carro de Junior, pues, nada. Se le cambiaron los amortiguadores, el líquido de frenos, se le hizo cambio de aceite. A ver, el ruido que le dije. Era un problema aquí en el vidrio de la puerta. Nada más. Junior, que me haga esa cara. Este carro es muy buen carro. Pues, tiene apariencia de ser para mujer, pero es muy buen carro. No se deje llevar de apariencias, ¿oyó? Y ya se lo puede llevar. Eso sí, si se estresa con el tráfico de esta ciudad, ya no es mi problema. Yo la cojo suave y con paciencia, Javier. Vale. Y este carro, pues, nada. Me trae tantos recuerdos. ¿Recuerdos? Sí. Es que este carro era de mi mujer, Junior. No me perdona aún que se lo haya vendido. Pues, nada. Ya no hacen carros como estos. Este carro es muy buen carro. A ver. Hagamos negocio. ¿De qué me está hablando? Ofrézcame lo que quiera por él. Usted lo conoce. Sabe exactamente cuánto vale. Es más, le hago un descuento. Me está tomando del pelo de... No, le estoy hablando en serio. Le encimo este. Ay, ¿yo qué? ¿Tú no quieres estrenar carro o qué? Ah, sí. Pues, sí. Lo que pasa, don Walter, es que hace un minuto yo no estaba pensando en comprar carro. Bueno, perfecto. Piénselo. Compra uno, se lleva dos. Walter, ¿te volviste loco? ¿Por qué? ¿Tú eres el único que puede estrenar carro aquí o qué? Usted me está hablando en serio. Muy en serio.